¡Pensado! Gracias, 90 noches. A ver, ¿qué me dio para mi decisión? Gracias a mi pata de lauro. ¿No te gusta? ¿Es verdad que te sientes traicionada nuevamente por un madurito? ¿Al negarte ante la opinión pública? Sí señor, sí señor, sí señor. No, no, para nada. Yara. Los voy a desenmascarar. No, no, no hay punto de comparación. Yo odio, he dicho que odio las comparaciones. Yo, como digo, no tengo nada malo que decir. ¡Mi amor! No, no, en verdad él es una gran persona y punto. Me cierro en eso. ¿Eso es culpa tuya? Brunelita Horna, ¿sigues con el deseo de casarte en la catedral con Richard Acuña? Bueno, la verdad que a mí, primero. No, no, no. Ya me casaron ustedes. No, a ver, tranquilos, tranquilos. Por favor, tengo 20 añitos. Dejémonos de hablar tonterías. Tengo que abrir más siendas, tengo que seguir creciendo, así que... Los planes de matrimonio no están en tu cabeza hoy en día. No, no. Toma que ya. Brunelita, te hago recordar que cuando estábamos en Bienvenida a la Tarde... ¿Ya? Y tú estabas con otro madrito... ¡Hala! ...tenías muchos deseos de ser madre. La flaca está en Argentina y Joana está trabajando para ella. ¿Y tenías el nombre de tu hijito? Sí, me lo digo. ¡Ja, ja! Brunelahorna, ya formalizaste tu relación con el vicepresidente del Congreso... ¡No! ...en los atardeceres románticos de Punta Cana. Robertico lo sabe, él sabe la respuesta. No lo puedo creer. ¿No lo puedo creer? Mira, sabe lo esponja, por favor. Robertico, tú sabes. No le di como tú. Voy a cantar, nada más. ¿Vas a cantar? ¿Qué significará esta canción? Voy a leer entre líneas. ¡Esa es buena, esa es buena, esa es buena! ¿Esta canción te la ha dedicado Richard? No, esa canción me gusta. ¡Ah, ya! Además... Querida Brunelita, tú que tienes tan buen corazón... ¡Como tú! ...te sentes dañada porque nuestro querido Richard, nuestro hermano Richard... ¡Pavón habla con locura! ...no te hubiera sentado en público. ¡Como su enamorada! ¡Oh! Robertico, tú cuéntanos, por favor. Quiero llevar las cosas con calma. Creo que las cosas que se llevan con más tiempo, que se cuidan más, son las mejores, las que duran más. 70 días, 65 días. Brunela Horna, es verdad que en cada corte comercial estás muy atenta a tu celular porque recibes mensajes de los asesores del Congreso. No sé, tienes que hablar con ellos, yo no sé, no puedo responder. Mi amor, churro, mamá. ¿Ahora tienes asesores? ¿Quién, Pavón? No, como cristiano. Pavón también es amorosa. Eso es falso. Una ángel. Una ángel. Querida Brunelita. Querido hermano. ¿Qué hermano tenía? Si nuestro querido hermano, Richard, te propone ir a vivir juntos al cielo. ¿Al cielo? Ay, bueno, al cielo acepta nomás. Si los piso 26. Al cielo no decides tú, te mueres nomás. Yo estoy intimidado por lo que le va a decir Robertico. Pasito, pasito. Sabes, sabes. Si el chiste no es bueno, apanado. Ya, pero si el chiste no es bombita, nuestro camarógrafo bombita. ¿Bombita? ¿Cuál es? ¿Cuál es el colmo de Luis Fonsi? Que cante despacito, rápido. Uy, le metió una patada. Está en quesito, ¿cómo está? A mí me caen apanados. Oye, Ape, que todos se parecen a mí. Te hacen a todos lados. ¿Qué causa? Parabén. Oye, yo tengo un chiste para ti. Vamos a ver si te ríes. Pero aunque se te ve así, buena chon, buena gente. ¿Aquí, tú sabes cómo se despiden los químicos? No, no sé. Así, mira. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Está muy bueno, gracias. ¿Dónde? En los colominios. ¿Ves? ¿Dónde cuentan los chistes con la nena? Italia. ¡Italia! ¿Cómo ha enganchado? Payasita, la payasita. Una payasita, la payasita. ¿Escucho lo que le dice? ¿Fuble, fútbolista? ¿Una futbolista tiene pinta de medio? Despacito, quiero dar tu cuerpo despacito. Despacito. ¿Quién que canta? Italia, Perú, unidos por un beso. ¡Ay, qué lindo! Qué suerte tienes, ¿eh? Qué suerte, porque con ese cacharro... Una basura, ¿eh? Mi reina, ¿tú sabes cuál es el colmo de un astronauta? No, ni idea. Ir a Marte y que sea miércoles. ¡Buenísimo! Acércate. Tienen los aretes de la U. Berengue, que era chiquitito. ¿Qué tal, hincha? Soy berengue. ¿Qué era chiquitito? Este domingo, UTC Universitario por Latina. Este año le ganó al pueblo, todo el mundo la vuelta va a amar. El faraón de la salsa. Mira eso. ¿Cómo? Sabroso. ¿Qué va a ver el partido de la U? Vengo a ver a mis compatriotas. Ah, sí. ¿De dónde es usted? De Panamá. Ah, no es el pan, no es el universo. Quinterito y Tejada. Quinterito. A ver, pana. Es igualito. Ahí está. Es de Panamá, Ocar de Panamá. Sabroso. Ah, sabroso, sabroso. A ver, María. ¿De Panamá? Sí. Yo tuve con el papá de Quintero en la escuela. Oye, ¿tú sabes cuál es el colmo de un abogado? Que se le caiga la muela del juicio. Sácalo. Ya, al cine. Cómprale. Un gramo de flores. ¿Qué vale? Ahí dale acá. Igualito. ¿Usted, señora, cuántos años viene al estadio? Va a ser mucho tiempo. ¿Y esta, ¿bien? Sí. Bien, obligados. Sí, sí. ¿De verdad la conociste en el estadio? ¿Cuál es el colmo de una abeja? Que nunca se vaya de luna de miel. ¡Ah! Y dale, ¡uh! Y dale, ¡uh! ¡Besito! ¡Tú dos! ¡Besito! ¡Está lindo! En la televisión te ves menos guapo. ¡Ah! ¡Ah! Le dijo guapo. O sea, gracias por el alado. Menos guapo. O sea, le dijo guapo. Es la primera persona que me dice una cosa así. Y la última también. Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Zena. ¡Ay, Dios! La camiseta. Y los invito a ver el partido Medgar vs. Municipal el día sábado por Latina. ¿Qué tal, amigos Latina? Aquí comenzamos la previa para el show. ¡Del fútbol! Escúchame, tenemos el baile de chiste, 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 chiste. ¿Sabes lo que le dicen? Una tortuga, otra tortuga. ¿Qué le dicen? El dueño se llama Thor. ¡Ah! ¿Y tú sabes dónde vive vos? No, gracias. Gracias, por Japón. ¡A Japón! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Echa Muni! ¡Buenita, buenita, buenita, buenita! Otro abrazo a mi tío Franchella que vino ayer. ¡Ey, ey, 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 ey! Este sábado, Melgar, Municipal. ¡Tres uno para el Muni! ¡Por Ratina! ¡Rra! ¡Y, ra! Mira, nena, ¿cómo se mueve? Mira, ¿cómo se mueve? ¡Echa, ey, 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 ey! Mira, ¿cómo se mueve ese títere? ¡Ah! ¡Pinocchio! Pero así hay que venir al estadio. ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué pasa? Están en presencia acá en el estadio. ¡Echa Muni! ¡Echa Muni toda la vida! Y también le ponen ese sazón, ese ritmo en la previa. ¡Vaya, venlo a la aleita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, eso, eso es plata! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, qué rico sabor! ¿Quién es tu jugador favorito? Alfa-Geme. Alfa-Geme. ¿Cuánto gana Municipal? Obvio que 2 a 0. ¿Goles de quién? De Mayora y del Panameño. Y ahí se lo deseamos al show del fútbol. Obvio que sí. Arras de cancha. ¡Eso es bueno, eso es bueno! Tenemos imágenes de... ¡Arras de cancha! ¡Todo el mundo le gusta el show del fútbol! Hola, soy Mazakatsu Saba, del Deportivo Municipal. Desinvido el partido entre Medgar y Deportivo Municipal a las 12 y media, por latín. ¡Eso es un super video! ¡Tres más y nos vamos! Como te gusta. ¡Mira esto! ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¿Ves la cara de... Recuerden que las caras están sobrepuestas. No me digas. Mira, Messi. ¡Me muerde! ¡No! ¡Qué buena! Y Messi se quedó en shock, en shock. Pero mira, el animal parece natural. ¿Sí? ¿Estás brincando? ¡Guau, casi todos! ¡Ah, mira! Están al peso, latín ha destrozado. ¡Eso es, eso es! ¡Triumpame, va! ¡Solvente ha dominado! ¡Qué gracioso! ¿Qué hay ahí? A ver, cuéntamelo. ¡No, arquerito! ¡Arquerito! Un saludo para Panchiboy. ¡Qué guapo! El arquero de latín es Panchiboy. ¡Increíble! ¡Cosas como estas llamando también! ¡Cosas como estas! ¡Tenía resorte! Él se creía armadora. Rosa García se creía. ¡Rosa! ¡Rosa! Y este es William. De las superjugadas que encontramos. Y siempre las ponemos para usted en el show de fútbol. Neymar no podía estar ausente en esta secuencia. Que llevó a la alcance le encanta. Yo les quiero decir una cosa. Neymar tiene 32 tatuajes. Yo tengo 8 tatuajes. Si quieres, se los puedo mostrar. O sea, poco nos interesa. Neymar tiene 222 millones de euros que han pagado por su traspaso. Bueno, yo tengo 20 soles que voy a pagar el taxi. Y 14 soles te cobra el taxista, oye, mi querida. Y a veces no le quieres pagar todavía. 15. Gracias a mí. ¿Te quieres pagar con mates? Abusiva. Mira, ve. ¿Te gusta o no? No. No dice. Dice que no todavía. Súper jugadas. Mira cómo la controla, ve. ¿Ah? A veces la... A Peluquera Cher. A Peluquera... Perdón. A Peluquera Cher no lo cambio, ¿ah? Mira, mira, mira. Pero mira. Pero mira cómo la mata, ve. ¿Ah? La duerme, la duerme ya. Como te gusta, la duerme con la lucha. A veces la nena le dice al taxista, señor, le pongo mi cuerpo. Y el señor dice, no como rachi. ¡Ah! 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 De las súper jugadas, hoy tenemos a Roberto Granda. Ya le voy a contar dónde está Roberto Granda. Y lo que hoy vamos a hacer con nuestro invitado en el show del control. Atención. ¡Apa! ¡Es un capo! ¡Eso fue en tres más y nos vamos! Este fin de semana, no te pierdas el torneo Apertura. La Copa Movistar, el sábado desde las 11 y 30. Melgar versus Deportivo Municipal. El domingo desde las 3. UTC versus Universitario. ¡Tanque! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al show del fútbol. Gracias por esperar hasta esta hora para ver el programa. Tenemos una fecha decisiva el fin de semana en la Copa Movistar. Va a jugar Alianza el sábado. El domingo tenemos UTC Universitario. Y el sábado tenemos Melgar Deportivo Municipal. En esta fecha decisiva, además, tenemos... Por eso hemos invitado hoy al show del control a... Espera, tranquilo, tranquilo que es un tema serio. Sácame, sácame la... ¡No! ¡Ay, por favor, Robertico! Ha venido con su campanita. Por favor, espera, 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 que voy a concentrarme. Después los chiquitos. Espera, espérate, que voy a concentrarme. Muy bravo, Robertico. Hoy con nosotros el señor Roberto Granda. Robertico, bienvenido al show. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por la invitación al show del fútbol. Que no me lo pierdo toda la noche. Y hoy hablaré quién ganará este sábado, este domingo en el fútbol. Obviamente, su patisínio. Lo veo bastante animado y además con algunos artefactos ahí usted para poder realizar su sesión. ¿Qué es lo que nos va a hacer hoy? Hoy voy a vaticinar quién va a ganar entre Alianza, UTC, la U, Municipal, Melgar. Voy a dar score también. A ver, a ver, Robertico. ¿Podemos arrancar con el partido de Melgar y Municipal, por favor? Pero presenta a la nena, pues, para que... Espérate, espérate. Melgar Municipal, la gente quiere saber el resultado. A ver, por favor. Melgar Muri, a ver. Va a ser un partido muy complicado. Siento que se va a jugar en la cancha de Melgar. Municipal viene también subiendo, subiendo, pero el físico va un poco a caesar a Municipal. Melgar puede imponerse. El primer gol lo mete Municipal. Melgar lo empata y lo sobrepasa. ¡Oígame! ¡Tunfo para Melgar! ¡Oígame! Bueno, Robertico está con nosotros. Rocío Gregoria, buenas noches. Buenas noches, Tango. Disculpa, pero era un momento clave en el programa. Pero yo también quiero que me diga algo a mí, Robertico. Estoy muy ansiosa. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bienvenido. Robertico, antes que te diga a ti, quiero decir, hola mi amor, te mando un beso y quiero que me digas si es que la nena va a salir embarazada el próximo año. Eso después, pero antes del pronóstico. Robertico, eso viene después. Ahora, ahora la gente quiere saber cómo le va a ir a Universitario el domingo, partido que va por Latina desde las 3 de la tarde. UTC Universitario el domingo. Bueno, es un partido bastante complicado porque Universitario sí o sí tiene que ganar. UTC es un equipo bien puesto, bastante guerrero. Yo siento que va a ser un partido peleado, pero no a favor de Universitario, sino de UTC. Ah, bueno, espera, espera, espera. Ojo, hay que apuntar eso. Yo le digo una cosa a toda la gente que nos sigue. Después de la pausa, atención Perúa, después de la pausa, Robertico nos va a decir, Robertico nos va a decir si el fin de semana tenemos campeón de la apertura porque Alianza fue el sábado y podía ser campeón. Después de la pausa, pero antes de la pausa, chiste con Giovanna Balcazzi. Hola, muy buenas noches a todos. Robertico, mírame, por favor, mírame, mírame tú. Te mando un beso, qué bestia, qué va. Es bravo de bravos, mucha energía. Robertico, quiero que nos digas, por favor, que nos diga, Robertico, quién podría ser también el ganador de clausura porque Robertico hasta eso te puede... No, pues, de clausura todavía. No, 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 hasta eso también te puedes ir. Pero no, tampoco, es que queremos ir de a pocos y lo vamos a invitar a Robertico después para que venga a hablarnos de clausura, pero... No mates todo, no mates todo. Tengo chistes, chichiste. Antes les voy a contar, sábado tenemos Melgar Municipal, domingo tenemos UTC Universitario y después de UTC Universitario, flaca. Pasión por el fútbol. ¿Con qué? Con imágenes a ras de cancha. Recuerde que volvemos al horario de las 5.30 de la tarde en Pasión por el Fútbol. El domingo tenemos, después de UTC Universitario, Pasión por el Fútbol, 5.30 de la tarde por latina. ¿Qué pasó? Con imágenes... Bajamos, bajamos. Con imágenes a ras de cancha. Cuéntate un chiste. Una impresora, ¿qué le dice una impresora a otra impresora? ¿Qué le dice una impresora a otra impresora? Esa hoja es tuya o es mi impresión. Vamos a una pausa y estamos de vuelta con más en el show del fútbol. No se puede perder los vaticinios de Robertico sobre el partido de Alianza del sábado. Está el Robertico listo. A pausa y volvemos con más al show. No te muevas, no te muevas. ¿A dónde te vas? No, tienes aquí. ¿Qué es el show del fútbol? ¡Palante, palante! Seguimos en el show del fútbol. Es mi baile, mi baile. Espérate, Cachito quiere hacerle una pregunta, dice a Robertico, pero después, ya Cachito, otro día preguntas. Flaca, ¿qué pasa con tu baile? No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Robertico, ahí te lo estás escuchando. Sábado tenemos Melgar Municipal desde las 2.30 de la tarde. Por Latina. Y el domingo UTC ante Universitario de Deportes. También por Latina. Claro, y después. Más tarde. Pasión por el fútbol. Cachito, ayúdame. Con imágenes. Acá, acá, acá. Con imágenes. Arras de cancha. Oye, había quedado una pregunta en el quintero. Pero ahora, el hincha quiere saber si el fin de ese... Robertico, por favor, le pido absoluta concentración. Bájame la música, ponme una música para que Robertico se concentre. Por favor, concéntrate, Giovanna. Sí, estoy concentrada. Flaca, concéntrate. Quiero que nos mande las preguntas. Concéntrate, concéntrate. Eso es muy difícil para mí. Concéntrate, por favor, un momento. Robertico, la gente quiere saber... Esta le dicen concéntrate si se echa. Robertico, por favor, queremos saber si Alianza Lima este fin de semana va a salir campeón de la apertura o tendrá que esperar una semana más o será otro el campeón. Cuéntanos. Vamos, Robertico. Bueno, definitivamente, San Martín es un equipo que siempre ha complicado Alianza. Alianza viene muy concentrado y ritualizado. Entonces, yo siento que Alianza Lima podría sorprender. Pero a veces siempre le sigue la mala suerte y a veces estos nervios a veces son menos malos. Robertico, Robertico, Robertico. Y ahora la falla. Robertico, Robertico, por favor. Pero Alianza Lima va a dar la sorpresa. ¿Ah, sí, Robertico? Va a dar la sorpresa. Robertico, por favor. Y sí diría yo que va a ser el campeón de apertura. ¡Dios mío! Vamos a ver, lo dijo Robertico. Es muy probable que sea cierto porque Robertico siente con todo. ¿Tiene chiste, Ivana Balcarce? Yo tengo un chiste. A ver, música de chiste. Dice que una mamá le dice, pero antes quiero que pase una princesa. A ver, por favor. Chiste. A ver, señorita, a ver, cuidado. Vamos abajo, vamos abajo. No, que se cruce nomás. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Ella es Fabiola Cruz? Sí. ¿No? Fabiola. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Candidata al Miss Perú 2017. Tú has llegado justo, Fabiola, para que yo cuente un chiste. Sí, cuéntame un chiste para que se ríe. Este chiste viene de mi querida amiga Cintia. Dice que la mamá le dice a su hijito, 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 llama al perro para adentro. Y el hijito dice, perro. ¡Ah! ¡Qué buena! Este es mi hermana, Cintia. Fabiola, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué se viene para usted en el Miss Perú? Bueno. Oiga, el desfile, Fanta. Bueno, estamos ahorita en las 30 finalistas y estamos a punto de ir ya a Tumbes. Vamos a ir a la Casa de las Reyes. A Zorritos. Y ahora la gente quiere que se despida con un desfile. Un desfile, un desfile de Fabiola, desfile de Fabiola, por favor. Fabiola, adelante, candidata al Miss Perú 2017. Hoy con nosotros en el show. Robertico, muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Te esperamos en cualquier momento. Gracias por la invitación y quiero también mandar un saludo para todo Vida Sábado y todo el PNJJB. Hasta el lunes. Chao, Robertico, chao a todos. El fin de semana no se pierda, pasión por el fútbol en latina. Gracias, Fabiola. Gracias a ustedes. Hasta el lunes. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.